Se podría decir Si, a menos que mis seguidores Se topen con el video, wey Y ya digan, wey Vamos a... Aguas, arriba Arriba? Ya, chingo a su madre ¿Donde, wey? Ah, ahí arriba Ahí? No sé que está aguas, eh, porque... Aguas, que está aquí, tío Ay, hijo de la chingada Están dos, wey Aguas, ya te brinco Ahí va Están los dos arriba, wey Está arriba de ti los dos, wey Ya construyó arriba de ti Son dos, eh Si quieres, ven por mi abajo, wey Que les están disparando ahí a otros, no? Están con otros weyes allá Del lado derecho Ya se entretuvo con otro wey, wey Voy a poner una pared aquí, wey Tiene curación? Si, wey Nosotros ni se acuerdan, wey, así es que... Toma Gracias Alguien agarro el... De ese, wey Ahí se... Está el... Les voy a agentar fuego, wey Tengo ese... Nos quedamos aquí, wey Creo que se fueron Y creo que acá hay más gente Me voy a ir detrás de ti, wey Ahí hay alguien Agua 29, 14, 14 Agua es a la derecha, eh Agua es a la derecha, eh Agua es a la derecha, no tengo mucho conciencia, wey Agua es a la derecha, no tengo mucho conciencia, wey ¿Dónde estás? Ese es un bot, no? Si, wey Sí, ahí... Ahí arriba hay alguien ¿Dónde, wey? Marca... Ah, sí, ahí va para arriba, wey Ah, pues están esos, wey Ah, pues están esos, wey, cagateanes, wey Agua es a la derecha Tiraron flechas con... Sí, ya se vi, sí Ay, me dieron un Franco, wey Atrás Agua es a la derecha Allá, wey No, 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 no Te van a matar, wey Ahí, ahí Ahí por donde está el bot están dos con Franco, wey Gente Sí ¿Te mataron? Sí, wey Agarra todo lo que traigo, wey Nada más que aguas A la izquierda es donde están, wey Están en los arbustos escondidos, wey Ay, ¿por qué esto está mal? La derecha es lo que está mal ¡Oh! ¡Michevallo! ¡Maripón! ¡Chíngatelo, güey! ¡No traes la otra! ¡Hubieras agarrado la misma! ¡Nooo! ¡Hijo de perra! Trae esa madre, güey ¡Qué asco de ser humano, güey! ¡Qué asco de ser humano, güey! Estaban en el arbusto los dos hijos de perra, güey, salieron de ahí ¡Hijo de perra, güey! ¡Hijo de perra, güey! ¡Hijo de perra, güey! ¡Hijo de perra! ¡Gracias! a recuperarla. Creo que sí. Eso es para mí. No te voy a llorar nada, pero... Me hubieras agarrado el martillo, ¿qué? No, güey. No, ya vas a morir, güey. Porque ya quita de a seis. Me acuerdo. Allá adelante abajo está un martillo. Ah, es que los martillos a mí no me gustan. Agua. Y... Y... Ay, mera. Quedan cuatro, ¿no? ¡Hola! ¡Joder, puta tan maricón! ¡Ándale, pendejo! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Lo chingaste de uno, pinche vato pendejo! ¡No mames! ¡Ah, qué bonita, cabrón! Están enfrente, güey. ¿Sí lo viste? No. No, del otro lado. ¿Atrás? ¿Atrás? Ajá, ahí, ahí. A la izquierda. Leuántate un poquito. Ahí se dio. Ahí está, sí, güey. ¡Ándale, pendejo! ¡Ya te lo chingaste! ¡Yíí! ¡Qué maricón, güey! Es que se va solo, güey. ¡Tiene esa... chingadera! ¡Ya te lo chingaste, güey! ¡No mames! ¡Chingaste a tu madre! ¡Histia, güey! ¡A chingar y a ese que era! ¿Falta uno? ¿Cómo, güey? ¿Cómo va a faltar uno? ¡Ya, güey! ¡Voy a estar escondido! ¡Ponte el tiro con los francos! ¡No! ¡Monte el tiro con los francotiradores! ¿Dónde estás, hijo? ¡Tiene que cerrar contigo, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Qué está ahí adentro o qué? ¡Mienta buena, güey! ¡Qué verga! ¡Qué pedo, güey! ¿Dónde está este cabrón? ¡No sé! No sé si de estar escondido ahí, ¿no? ¡Ve! ¡Está ahí abajo, güey! Pues sí, pero abajo, ¿dónde, güey? Pues ahí metido, ¿dónde inventaste la bomba, güey? ¿No va a ir a otro lugar, güey? ¡No, ya no! Pero no creo que esté ahí. ¡Ay, chingada! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Acabo de construir! ¡Mírenelo! ¡Ahí está! ¡Vame, dónde está! ¿De dónde salió, güey? ¡Ah, perro! ¡Perrisimo! ¡Es una pinche piola, papirril! ¡Están sudando como perro infeliz, güey! ¡Ya sé! ¡No, pero eres una pinche piola! ¡Has estado jugando un chingo, no? ¡Pues sí! ¡Sí, eres una pinche piolota! ¡Mamalona!